Antes de comenzar, por favor, somos muchos alumnos, somos 84 alumnos, entonces tenemos problemas para los prácticos, ya, como la práctica todavía comienza la siguiente semana, no la siguiente, sino la subsiguiente. A los que tengan problemas con la práctica, la única posibilidad que me están dando ahorita desde el canal es abrir un grupo de prácticas más para ellos, que serían los días martes a las 6 y 20, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de hablar con la delegada del grupo anterior, pero no un motesta, así que se necesita aportar que es este grupo, ¿no? Entonces, por favor, con ella, me dije en la cantidad de alumnos que tendrías que ir a ese grupo, ¿ya? Son los alumnos que están llevando los cubos y todo, y que tienen que llevar los prácticos, ¿sí? Entonces, este, martes, 6 y 20, es la única posibilidad que me dé el doctor, este, la tarde, ¿ya? Justo voy a hablar cuando el doctor, ¿no? Pero eso tenemos que decidirlo al día de los 10 viernes, en la tarde, tienen que estar ya inscritos los, los, este, los alumnos, tienen que ser como mínimo 15 alumnos para hacer en esos horarios fuera de todo el resto. El resto del cambio en el grupo no va estar terminado, ¿ya? Son demasiados alumnos por cambio, es lo único, es la única posibilidad que me ha dado en el canal, ¿ya? Entonces, para todos los chicos que, que están llevando la segunda vez, por repente, al menos de eso, no pueden, su horario se cruza, ¿no? Para ningún motivo, ¿ya? Entonces, este, si inscriben con la sienta a cortar, a veces se comunica con la sienta mamá, ni del grupo siguiente, no, no, la llamo y no me contesta, ¿ya? Este, para, para cualquier grupo de 15 personas que van a ir a este, el resto mantienen sus grupos según su horario para que no haya problemas con los, con los otros grupos, ¿ya? Solo esto, muchachos, vamos por alguna circunstancia que tengan que cambiar de grupo, que les va a aperturar ese grupo, el día martes a las 6 y 20 de la tarde, ¿ya? Entonces, por favor, entonces, eso durante la mañana hay que hacerlo. Este, y si ya por ahí, este, existe la, ya con esa alternativa, entonces, si alguien del grupo A, B o C le cambiaría uno el grupo D, tendría que quedar el grupo D, a las 6 y 20, martes a las 6 y 20 de la tarde, ¿ya? Entonces, lo hacemos porque de repente alguno de los chicos, este, de los grupos normales ABC, tiene la gentileza de cambiarle a uno de ese nuevo grupo, pero tienen que hacer todo avisando a mí, como les digo, a más tarde las listas, tienen que estar más, pero más tarde para que el lunes salgan ya esas listas, ¿ya? Para yo poder ver al doctor Cruz y al doctor Iván. Bien, hoy día vamos a hablar de lo que es la célula, ¿no es cierto? La definición de lo que es la célula, ¿sí? Los organeros de la célula y cuál es la función de la célula dentro del organismo. Como ustedes saben, este, como ustedes saben, nosotros ya ya desde los cursos anteriores, biología, bioquímica, histología, y hemos visto mucho esta composición, ¿no? de la célula. Entonces, este, vamos a ver la parte médica, ¿para qué nos sirve la célula en nuestra fisiología, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que la célula es la unidad atómica, funcional, del cuerpo humano, la función principal de la célula es la autoconservación y la reproducción, la reproducción celular, ¿no es cierto?, la reproducción celular, es permanente. Entonces, por estas razones, se considera que la célula que tiene la capacidad de conservarse y reproducirse, se le considera, ¿no?, la expresión, mínima expresión de la vida, ¿no?, la mínima expresión del ser vivo. Nosotros, nuestra, nuestra esencia está en cada una de nuestras células, ¿sí? ¿Y cuánto mide las células? Bueno, Hooke, ya ustedes lo han visto, el experimento de Hooke, ya lo han visto en el colegio, ¿no? Hooke los hizo ver en el microscopio óptico, los hizo ver las células del corcho, nos hizo ver las células del corcho, ¿no es cierto?, las células del corcho eran células vegetales muertas, ¿sí?, pero eran de gran tamaño y las pudimos observar al microscopio óptico. Pero luego, un añito después, Matí, que ustedes ya lo conocen ya, por su coloración, nos hizo ver las células vegetales vivas, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos células muy... Sí, doctor, ya no. Sí. ¿El laboratorio? Sí. ¿Qué están diciendo de un peatadó? Sí. Gracias. Gracias.